Esteroides ¿Y esto? Vamos a ver lo que es Y para esto me he movido aquí, tío Fortalece la musculatura incrementando tu salud máxima El efecto es permanente Mira, dale ya Dale a la playa, a ver qué es lo que hay aquí Mia Winters Casa antigua ¿Qué se ha pasado de esto? ¡Ostras! Si encuentras esto Sé que no puedo esperar mucho No tras lo ocurrido De lo que hice Pero solo quiero que sepas que no era yo ¿Me he dado cuenta? Por aquí, mamá ¡Ostras! Zoe ¿Será Zoe esta, tío? ¿Esto aquí se podría abrir? Una foto Adiós Ahora se le hemos ligado Joder Esto en VR molaría En VR esto te quedaría muy guapo Toma Quita, hombre Bueno, tenemos muy buenas noticias Tenemos muy buenas noticias con este vídeo Sabemos que Que Lía está viva Está viva O sea, estos son buenas noticias Hostia Hostia, que la abre, tío Muy buenas a todos Bienvenidos al canal Soy Diego Lu Y aquí estamos de regreso Con Resident Evil 7 Estamos en estos capítulos Número 6 Ya habéis visto un resumen Del capítulo anterior El capítulo 5 Y nada En principio la cosa empieza a mejorar Un poco, ¿vale? Porque aquí no podemos hablar Muy alto Ya sabemos lo que Bueno, hemos conseguido cosas importantes Ya lo habéis visto La escopeta es rota ¿Vale? Entonces vamos a cargarnos de cartuchos A lo máximo A lo bestia O sea, vamos a cargarnos A lo máximo posible Vamos a abrir aquí Esto Todo esto Lo pasamos para allá Evidentemente Porque esto nos vamos a tener que enfrentar Con el Con Baker En esto Perdón He cerrado muy rápido Déjame mirar un momentito Los esteroides Me voy a guardar, tío Eso sí que me voy a guardar Porque si tengo recortada Me la voy a jugar con la recortada Vamos a esa habitación de nuevo Que había algo más Que coger Y vamos a intentar A ver si no Nos vacilan demasiado Espera un segundito Un segundito No he terminado Esto quédate aquí Claro, esta cinta La hemos visto ya Ya la hemos visto Nada más Estaba mirando por pensar Pero no Porque ya ve, Scorpion Creo que Creo, ¿eh? Antes Ya digo que lo hemos sorprendido Un montón Antes de usar esa parte Eh, vamos a ver Vale Vale Tenemos Dos huecos Y este arma Encajará aquí Supongo, ¿vale? Ahora cuando eso Vamos a verlo Vamos a intentar llegar al armatillo A ver si llegamos No, no No, 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 no No, no, no No me fastidie No me fastidie Que te voy a resetear Ahora mismo Así, vamos No me jodas Que tengo que llegar A esa habitación Como sea Vamos a ver A tomar viento A tomar viento Ya A tomar viento Vamos Hemos conseguido Punto a punto Yo no me la voy a jugar No me la voy a jugar Porque eso es un punto salvado Que no tengo Y necesito guardarlo Tío Lo siento Pero Es así Vale Cosas que más podamos hacer Cosas que más podamos hacer Podríamos volver a esa habitación Efectivamente Y recoger más cosas Que tenemos pendiente A ver Si no recuerdo mal Era salir por aquí Vale Y teníamos aquí Vale Tenemos el cuchillo Tenemos la pistola Y tenemos la recortada Esto piensa pinta mejor Tío Vale Y mientras Lo tenemos Vale Hay que mejorar un poco más Tío Vale ¿Vale Vuelve 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 Historia Cuidado con dejar las puertas abiertas Aquí tenemos esto ¿Qué hacemos? ¿Munición? No, vamos a hacer cura Eso es, eso es lo que vamos a hacer Y que había algo más por aquí, ¿no? No entiendo esto, tío Te lo juro que no entiendo por dónde va el tema este No le dio sentido Ahí está Esto es lo que iba buscando, correcto Vale, nos equipamos con la pistola Vale Otra cosa es que la recortada aguanta 4 Me acabo de dar cuenta Me acabo de dar cuenta No recarga más Bueno, si no recuerdo mal Creo que aquí ya no hay nada más Vale Vale, esperamos aquí No hay nada más Gracias. Estoy repasando un poco lo que no pude ver antes con el señor, con Jack Baker, ¿vale? Nada. Aquí nada más. Vale. Vale, todo este ala... Queda registrado, ¿vale? Ahora sí nos vemos tranquilos. Oye, allá hay serpiente. Hay un montón, ¿eh? Bueno, cuando vea a este hombre que me voy a quitar la escopeta... Vale. De acuerdo. Vamos a seguir entonces ya por este lado. Ahora sí que sí. Sin que nos moleste esa gente. Nada, y sin ningún tipo de complejo vamos a guardar igualmente. Ya digo que no hay ningún problema en repetir esto las veces que haga falta. Eso sí, no hay cinta. Gracias a Dios. Puedo guardar las veces que queramos, ¿vale? Bueno, seguimos entonces con lo que tenemos previsto. ¿Qué haríamos ahora? Bueno, para empezar... Para empezar... ¿Soltar aquí cosa? Vamos a ver. ¿Qué soltamos? ¿Qué soltamos? Yo soltaría... Me gustaría analizar bien las salas de abajo también, tío. ¿Cómo lo veis? Esto me lo podría llevar. Esto me lo tengo que llevar. ¿Esto me lo tengo que llevar? No, no me lo tengo que llevar, tío. Vamos a esperarlo un poquito. Momento. ¿Esto me lo puedo tomar ya, entonces? Me va a mejorar la salud, ¿eh? Vamos a llevárnoslo. Escorpión, cinta de vídeo. Esto ya es desechable. Pólvora, hierbas, medicamento fuerte. Me la llevo, tío. No, vamos a tener que hacerlo sin esto, tío. No, 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 no. Va, la foto, tal. Ya está. Estamos listos, tío. Como estamos preparados, vamos a hacer un clic, clic y listo. Y nos vamos. Vale, vámonos entonces. Vale. Nos van a aparecer todos los bichos de nuevo, pero... Generadores, disecciones. Vamos para allá. Vamos para allá. Para los generadores y disecciones, correcto. Vamos para allá. Vamos para allá. ¡Dale, hombre! ¡Dale, hombre! ¡Dios! ¡Dios! Vale, pues... ¡Dame casi munición, tío! ¡Dale, hombre! ¡Dale! ¡Dale, un toque, tío! Ya, espera. Es muy regular, ¿no? Esa luz, ¿no? Había uno más, ¿eh? Va, no me ha salido Va, ha hecho los generadores Que aquí no hay nada más Pero nada más, ¿eh? Oh, esto se interesa, ¿eh? Esto se interesaría, tío Vale ¿Sabes lo que digo? Eso, es lo que digo Polvora Pues mira Vamos a cambiar Vamos a aprovechar Y ahora Y lo que hacemos es G, ¿no? Vale, pues ahora Entiendo que guardará Punto salado, ¿no? Entiendo, ¿no? Tú No vas a escapar Yo ¡Vamos a escapar! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuuu! ¡Fuuu! ¡Fuu! ¡AS ABRASAR! A tomar por culo ya, ¿no? ¡Ostras! ¡Uh! Esto que... No, 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 no No te vayas a regenerar, cabrón Ahí, al suelo Diga así Con dos cojones Diga así Vale, nos pillamos ¡Uf! Oye, tenemos el índice, ¿no? ¡Dame un favor! Y no te levantes Vale, nos podemos curar ¡Joder, tío de puta madre! Vale, tenemos que salir de aquí Como sea, antes de nada Quiero examinar muy bien todo, tío No hago otra nada Nada Vale Vale, aquí la única opción es salir Salir, ¿no? Salimos o no Salimos, ¿no? ¡Oh! A tomar viento Bueno, por lo menos salimos ¡Venga! Que hemos ganado Esta batalla Importantísima, tío Importantísima Vamos a hacer aquí Vale Hemos hecho esta parte ya por fin Y creo que ya podemos abrir Definitivamente la salida, ¿eh? Así que vamos a salvar Entiendo que no vaya a salir nadie Después de un combate como este No tiene problema Entiendo, ¿eh? No me voy a jugar Vámonos Echamos para acá Echamos para acá Subimos aquí Y hemos conseguido derrotar a... A Jack Hostia, estaba cantando ¡Hija puta! Hostia, qué susto me ha pegado, tío ¿Qué tal, abuela? ¡Qué mal rollo de... Por favor! Vale, venga, chicos Yo creo que ya hemos hecho hoy Lo que había que hacer Justamente Vale, vamos a ver Qué tenemos por aquí Tenemos hierba ¿Vale? Tenemos tres plantas de hierba Tenemos pólvora Pero tenemos hierba Es que tenemos que... Necesitamos esto Aquí Vamos a preparar bien esto Esta Combinar con... Con, con, con Esta Esto es Vale, ya tenemos una cura De recortado, bien Pistola tenemos muy poco Pero, bueno A ver qué más tenemos por aquí Vamos a repasar un repasito muy rápido La llave La pólvora La hierba Y una cura gorda Es que podemos ocupar un hueco Con esto, si queréis Ya está No me quiero jugar más Me refiero dejar un tres huequecito Menos mal que el tema de la cinta Lo dejamos en Resident Evil anteriores Vamos a suscribir Vamos a dejarlo aquí Yo creo que ha estado perfecto Me han derrotado a Jack por fin Y nada, chicos Muchísimas gracias por habernos acompañado Gracias por estar del otro lado Ya sabéis que es un placer, de verdad Que nos acompañéis en esta aventura Dadle a like si te ha gustado el vídeo Y suscribiros para más Para estar informados De próximos contenidos Directos O cosas que vayamos Siendo el canal Así que nada, chicos Hasta pronto Nos vemos en el próximo capítulo De Resident Evil 7 Hasta pronto Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!